A ese que me dio la mano un verdadero amigo En aquellos momentos malos estuvo conmigo El sol sale pa' todo el mundo, fue lo que me dijo Y nos convertimos en hermanos, aunque de los mismos padres no somos hijos Qué gusto fue conocerte, que caminemos juntos De contigo hasta la muerte, hasta que se acabe el mundo Tú eres ese hermano que la vida me regaló Y donde estés tú, al lado estoy yo Qué gusto fue conocerte, que caminemos juntos De contigo hasta la muerte, hasta que se acabe el mundo Tú eres ese hermano que la vida me regaló Y donde estés tú, al lado estoy yo Amigo mío, préstame mucha atención Que hasta te la hice hacer el directo del corazón El día que me recogiste afuera de la prisión Me diste una familia y aprendí aquella lección Que no es lo mismo decir qué hacer Que no hay que dar para merecer Que en estos tiempos que nadie te da la mano Yo me siento bendecido de tenerte como hermano Aunque nos estimemos un montón de veces Tú me quieres con mi cosilla y a ti con tus pesadeces Pero los sentimientos socios siempre están Te subo una historia y te pongo te amo en Instagram Sé que no te gusta el pegote Y te digo mi amor en público que no te guste Y pongo yo como testigo Que donde caiga muerto al lado caigo herido Qué gusto fue conocerte Y que caminemos juntos Es contigo hasta la muerte Hasta que se acabe el mundo Tú eres ese hermano que la vida me regaló Y donde estés tú al lado estoy yo Y donde estés tú al lado estoy yo Qué gusto fue conocerte Y que caminemos juntos De contigo hasta la muerte Hasta que se acabe el mundo Tú eres ese hermano que la vida me regaló Y donde estés tú al lado estoy yo Un día un viejo amigo me dijo Que la vida es de lecciones Que la familia te toca Pero los amigos se escogen Yo, y yo sí que escogí bien El Filio Punchline Desde la burbuja El Metal Jet